Por más prácticamente 70 días, personas inescrupulosas, gente que propiciaba la violencia aquí, bajo la concepción que ellos decían de que eran protestas pacíficas, bueno, aquí se comprobó que aquí no había protestas pacíficas, lo que había era una violencia permanente, sistemática contra los mismos vecinos. Nos sentimos muy felices y hacemos pues el llamado a todo el pueblo de Mérida a que transite por su avenida Las Américas, que ya los violentos fueron derrotados, las guarimbas fueron derrotadas en Mérida y en todo el país y la vida volverá a la tranquilidad, los niños irán a su escuela, los pacientes al seguro social, las personas transitarán libremente y volverá la tranquilidad a Mérida.